... ... Bueno la verdad es que se va a transmitir... ...y se va a transmitir todo lo posible... ...el amor, mucha emoción... ...la verdad es que... ...el amor de un padre a su hija... ...aunque la venda a Aníbal... ...el amor y vender a tu hija a lo mejor... ...la época de antes era así... ...¿y qué nos vas a hacer vivir aquí en el escenario esta noche? ...pues soy la conciencia de mis hijos... ...una vez muertos... ...en el cual pues necesitan ayuda... ...recuerdan a su padre... ...y entonces pues en ese momento aparezco yo... ...para concienciar a ellos... ...en una buena armonía... ...y que Aníbal encauce pues... ...lo que le va a venir en un futuro... ...que nunca hace con fuerza... ...y con los consejos que le voy a dar... ...bueno el hermano de Aníbal... ...cargo duro, importante... ...¿cómo lo vas a representar aquí en la boda? ...más que duro y importante... ...por supuesto que es importante... ...porque no olvidemos que Magón Barca... ...pues lleva a su hermano... ...el primogénito en todas sus decisiones... ...era el que... ...tenía pasión por él... ...la misma indumentaria que llevamos... ...nos hace estar orgullosos de ello... ...es fantástico... ...y el público, el espectador... ...se queda embaucado. General Aníbal, te están engalanando... ...porque esta noche es muy importante para ti, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que van a vivir los espectadores... ...y sobre todo tu persona? Bueno, engalanando me engalanarán... ...casi al final del acto... ...que es cuando toca la boda... ...esta noche pues se cuenta la historia... ...de cuando Aníbal llegó a Cástulo... ...y firmó con Mucro, con el Rey Mucro... ...el acuerdo y bueno... ...y Milce forma parte del acuerdo... ...entonces es un pacto de sangre... ...que era lo que se estilaba antiguamente... ¿Qué significa para ti ser Aníbal? Pues hombre... ...el otro día en el pregón, por ejemplo... ...lo estábamos hablando... ...bueno, lo estaba hablando yo... ...le estaba diciendo a los otros... ...a vosotros a la vida cuenta que... ...abrimos las fiestas de nuestra ciudad. Te sientes que eres un personaje de la historia... ...y te trasladas por completo, es precioso. Viajas, ¿no? ¿Cómo va a vivir la noche Milce? ¿Cómo va a ser esta boda? Va a haber un poco de todo, ¿no? ...de acción, de incertidumbre... ...de amor, de política... ...Y Milce realmente desempeña un papel muy dramático... ...y esta noche va a estar casi todo el rato enfadada... ...porque, claro, ella no quiere que su padre... ...le venda como un pacto de familia. Pues al final yo creo que los ojos de Milce... ...se encuentran con los de Aníbal... ...pero de momento se van a encontrar con los de nuestros espectadores... ...por favor compañeros, los ojos de Milce en primer plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derramad nuestro alboroso y que el favor de los dioses os acompañe. Es de nuestro agrado compartir con vosotros nuestra alegría. Declaro tres días de fiesta y dispendios extraordinarios de gran y vino. Corred, corred a las alacenas y disponedlo todo para las celebraciones. Que el vino inunde la ciudad, que los hilos y la miel endulcen vuestros paladares. Que el gozo y el placer colmen todos los hogares. Saltad, danzad, que el fútbol impregne por doquier. Que los juegos y las risas de los niños colmen las calles de Cartadas. ¡Gracias!